El día de hoy se realizaron algunos operativos para asegurar una bodega, al menos, y varios vehículos de lujo. Todo esto ligado a Omar Treviño Morales, este presunto delincuente, líder de una organización criminal, capturado la madrugada del miércoles en el municipio de San Pedro Garza García. Aquí tienen los detalles. Al menos dos camionetas de lujo blindadas contienen en su interior una bodega que la mañana de este viernes fue asegurada por autoridades militares. Este inmueble de la calle Prolongación Río Nazas, en la colonia Alfareros de Monterrey, está vinculado directamente con Oscar Omar Treviño Morales. Luego de su captura en el municipio de San Pedro, las investigaciones llevaron a las autoridades federales hasta este punto al sur de la ciudad. Los militares ingresaron forzando la puerta principal de este inmueble de aproximadamente 180 metros cuadrados. Además de los vehículos, se desconoce qué hay en el interior de la bodega. Las unidades de militares seguirán el resguardo de la propiedad hasta que el Ministerio Público Federal acuda a realizar la inspección. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.